La primera pareja de esta noche, el soñador de Capilla del Monte Córdoba. Tiene 25 años, es profesor de folclore. Su sueño es conseguir un mamógrafo para el hospital Doctor Américo Luqui, ya que no cuenta con ningún tipo de aparatos para detectar enfermedades cancerígenas. Y ella, una diosa, el otro día movió el mondongo, y a mí que no me gustó el mondongo en 47 años, te digo que estábamos para un guiso. Señoras y señores, la diosa de Venezuela. Señoras y señores, presentamos la primera pareja de esta noche, de Capilla del Monte Córdoba, Rodrigo Esmeya y la señora Caterin Fulón. ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡Opa! ¡Vamos, Capilla! ¡Pero mal que conozco a Loba, eh! ¡Vamos! ¡Aguante, Venezuela! ¡Es lo que mandó Venezuela! ¡Sacanos las empresas, Chávez, y nosotros nos quedamos con esta! ¡Esta te vamos a devolver! ¡Qué petróleo! ¡Ven, qué roco pide lo mismo! ¡Quédate con el acero! ¡Esta y acá! ¡Ah, Chávez! ¡Venino a buscarla! ¡A ver si te vamos a devolver esta! ¡Cuál, Juan! ¡Cuál, Juan! ¡Cuál, Juan! ¡Bienvenido! ¡No dice eso! ¡Perfecto, ¿no? ¡Está haciendo un quilombo! ¡Chávez está estatizando todas las empresas! ¡Le saca los canales, todo! ¡A los argentinos! ¡Tiene que venir tal día acá! ¡Que es un calentón, Chávez! ¡Impresionante! ¡Pero acá tenemos esta empresa! ¡Te la vamos a dar! ¡Y acá, Chávez! ¡Está caliente el tipo! ¡Tengo las amigas de mi suegra! ¡Mira, aguante, Katy y Rodrigo! ¿Las amigas de...? ¡Mi suegra, de Betty! ¡Vamos todavía! ¡La gente de Capicia del Monte! ¡Las amigas de Betty y la suegra! ¡Los hombres allá! ¡Chana, Chana! ¡Chana! ¿Quién es Chana? ¡La que cuidaba a mis hijos! ¡Ah, pues sí! ¡Te queremos, Katy y Rodri! ¡Fuerza, Katy! ¡Impresionante! ¡Señoras y señores! ¡No, Chana! ¡No, Chana! ¡No, Chana! ¡No, Chana! Porque la verdad, bueno, Nina me estaba prestando la suya, pero bueno, nada, les dio como lástima a mi gente y empezaron a unirse, ya decí, vamos, vamos todas y acá están. Y acá están, esta barra brava que da pesado, ¿eh? Da pesado, te digo. No las veo con eso. ¡Por Dios! ¡Que venga la peorra! ¡Decíle! ¡Qué bellas mis Caterinas! A ver, decíle. ¡Qué bellas mis Caterinas! ¡Te pasaron, cabrón! ¡Haceme tres de mil! ¡Perfecto! ¡Me encanta! Señores, Caterin, ciento por ciento. ¿Cuándo vuelve el programa de donde todos aprendimos a hacer gimnasia? ¿Quién no tenía un rollo de más y se sacó ese rollito? Es mejor o sombra, mirá, a partir de hacer gimnasia con Caterin a la mañana. No, pronto, pronto, porque me lo están pidiendo de Fox. Yo te lo pido, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos, Caterin, vamos! ¡Ahí va! ¡Uno, dos! ¡Ese es para la cola! Chicos, alguien, ¿esto para qué sirve? ¡Para, para! ¿Cómo ves abajo? ¡Con qué soltura, ¿no? La fe hacia atrás, sacando la colita como si te fueras a sentar en la silla, papá. A ver, para los glúteos. ¡Ahí quedó el tío, eh! Chicos. ¡Ahí va! ¡Vá, se lo sube! Guarda el pantalón. Verá que cuesta esto. ¡Uy! Chicos, no metan la cámara, eh. Señores. Balanceá con la cabeza, Marcio. Aten las pestañitas porque no hay mucho para ver. Bueno, está en medio. No, impresionante. A ver, perdón, un giro, por favor. ¡El zorrito! ¡Aguante el mondongo! ¡Andate hasta Álvarez Tomás! ¡Anda a ver cómo están los autos! No, no, por favor. Dejame, dejame el zorro. ¡Anda al reflejo! ¡Anda hasta Caracas! ¡Anda que te vamos viendo! ¡El perro de Marejo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Aguante Chávez! ¡Guarda! ¡Me quiero morir, Marcelo! Impresionante. ¡No están hasta casa! ¡Es un mondongo bolivariano! Señores, impresionante. ¡Bolivariano! ¡Vamos todavía! ¿Cómo estamos con Chávez? ¿Bien? Divino. Divino, perfecto. Bueno, señores, ya estamos listos. ¿Difícil bailarías o no? Muy difícil. Es un estilo al que le tenemos mucho respeto. Y como siempre, con mucha fuerza, ¿no? Porque toda la gente del Hospital Américo Luqui está esperando ese mamógrafo con todas las fuerzas. Toda la gente de Capilla del Monte que nos está apoyando. ¡Bella! ¡Capilla del Monte! ¡Capilla bella! ¡Capilla bella! Así que, bueno, estamos con todo y superando, por supuesto, como siempre, todas nuestras dificultades, como bailarines. Y, bueno, pero contentos. Muy bien. Lo esperamos al OVA que venga un día. Lo invito públicamente. OVA, te queremos, ¿eh? Te queremos, OVA. Te queremos y te queremos ver acá. Señores. Sabe cantar, Marcelo. Ovecados. Ovecados. ¿Qué te tenerá la...? ¿Qué te tengo? El perro de Rocío Amarín. Señores, le tengo el perro de Rocío Amarín. Señores. No hace falta que lo duermas, mi amor. Perfecto. Señores, atención. Ahí va. Ubicados, que se viene el jazz. ¿Qué hago con el zorro? Es la pregunta. Señoras y señores, se viene el jazz. Para bailar, Rodrigo Esmecia, Caterin Full Up. En esta noche de miércoles, arranca el concurso. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Cati! ¡Ay, qué linda! ¡Bravo! ¡Esa! ¡Qué bárbaro! So deep in my heart That you're really a part of me I've got you Epa! Under my skin I'd sacrifice anything Come what might For the sake of having you near In spite of a warning voice That comes in the night That comes in the night And repeats Repeats in my ear Adeus! ¿Qué bárbaro? ¡Perfecto! ¡Acabó! Jasi! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo clima se armó! Señoras y señores Rodrigo Smecia, Katherine Fuller Como tema complicado y no, tenían... Yo estuve con ellos tan tensos con este tema, es fuerte, muy lindo Ha sido muy fuerte para los dos Así que Gustavo, si salió bien, te lo dedicamos y si no, después charlamos Señores Era algo así como que nos decía el baile de los amor A veces aparecíamos nuestro coach divino Siempre diciéndonos cosas muy lindas Vamos a ver qué dice el jurado, acá viene la votación del jurado Vamos a ver cómo está nuestro jurado en el día de hoy Con esto es una muestra para ver cómo reacciona hoy nuestro jurado Señoras y señores, arrancamos primera pareja de esta noche Katherine Fuller, Rodrigo Smecia La votación de la señora Graciela Alfano Bueno, hola Katy, hola Rodrigo, hola Gustavo Estás preciosa Katy Me encanta este personaje que sacaste Con tanto romanticismo, con tanta dulzura, con tanta suavidad Pincelaron el escenario, que es lo que debe hacerse con los pies Hubo mucha liviandad en estos movimientos, que es algo muy importante Sos muy buen partener, Rodrigo No la dejaste, la seguiste en cada movimiento Maravilloso, me gustó la suavidad Me gustó la elegancia, me gustó la finez de esta pareja Realmente están avanzando a pasos agigantados Más, más, esto ya Porque este, este, tal vez Es el ritmo más difícil que se hizo hasta este momento Es muy difícil el jazz Te felicito, estuvieron estupendos Señores, ahí está el voto secreto de la señora Graciela Alfano Y en el comienzo de esta noche bailando por un sueño Se viene el voto del señor Jorge Lofausi Son momentos feos Viste típico cuando te vas a sacar sangre Que nunca te encuentra la que viene, la vena Te pincha por todo lo de decir Mi amor, no sabes esto, es feo Señor Jorge Lofausi Señora Fulop, señor Esmela Yo quiero ante todo destacar Que la coreografía que fue muy jugada Me parece muy difícil para esta pareja De todas maneras creo que bastante salieron a flote Es decir, para mí tuvieron un comienzo un poco incierto Después fueron fantásticos Y después hubo para mí imperfecciones o nervios En el final De todas maneras es una pareja que nunca pierde la elegancia Me sorprende en la señora Fulop Que siempre conserve distinción Y eso que tiene un físico muy rotundo Es decir, un físico de vedette Pero siempre con distinción Siempre con sutil Y tiene razón lo que dijo mi compañera Se movió de una manera suave Se deslizaron a veces En este Te llevo bajo mi piel O sea que para mí es Por esas imperfecciones Pero me gusta mucho la pareja un 5 ¡Cinco! ¡Bravo! Señoras y señores Todo merece un beso Un 5 Se viene el voto de la señora Moria Casá Que está un poco seria Vamos a ver Mi reina Vos sabés que el otro día Bienvenidos a la pista Cati, Rodrigo, Gustavo Orgesta y bailarina Que es la primera vista nueva De esta nueva gala de esta noche No, que me llamó Gabi Cochifi Diciendo que se había muerto de risa Cuando había escuchado Que yo te dije que tenías una cola Que era un molinete para hombres Te juro Bueno, tenés un físico espectacular Adhiero a lo que dice mi compañero Bueno, me pareció lo mismo Que la fauce y la coreografía Dificilísima, Gustavo Yo sé que vos sos un coach muy lanzado Y está bien Porque a medida que avanzamos en el certamen Tenemos que exigir más excelencia Al comienzo iban las imprecisiones Estaba medio aterrada Cati Y después enseguida relajaste tu cara Y te acoplaste bien Tu compañero siempre te acompañó muy bien Y después empezaste a mejorar la performance Con tu Ecar Ya ahí agregaste un plus Después con el Batman Y los trucos Y el deslizamiento Para una coreografía Realmente jugada y difícil Que como todos decimos El jazz tiene un momento lento Otra dinámica ligera Y hay que aprovechar todas esas cosas Y no es fácil La pareja me gustó Y pienso que va a mejorar muchísimo De cualquier manera Estuvieron excelentes Este es mi puntaje Señores, nueve Vamos, nueve todavía Catorce hasta acá Buenísimo Claro, que esperaba Nueve, buenísimo Sí, obvio Excelente Está chocha Con todos los comentarios Pensaste que venía menos Señores Se viene el voto del presidente del jurado ¿Qué dirá don Gerardo Sofovich? Lo escuchamos, Gerardo Perdóname, voy a referir a Gustavo Tengo una laguna en la memoria ¿Cuál era tu otro sueño? ¿El mío? Sí, aparte de bailar con Katy Comparto mucho de los conceptos De mis colegas No sé exactamente qué nota poner Y me gustó, sí, la coreografía Me pareció también jugada Me pareció coincido en todo Hubo algunas imprecisiones Katy Después te jugaste Y ya apareció toda la sensualidad Que emerge naturalmente de vos Emerge, por Dios ¿Cómo emerge? Es un manantial Te digo Dios mío Está, es un manantial de sensualidad Nada más que para evitar Para evitar reacciones Como la del otro día Te voy a poner un ocho Señores ¡Ocho! ¡Catorce y ocho! ¡22 puntos, señores! ¡Qué cante! ¡Qué cante Chicago, Marcelo! Le va a mandar un beso A todo mi equipo que está ahí Silvia Alperó Wismabi Autino Que me maquilla Alejandro Lucheta Para Miguelito Romano Que todos esos peces Ahí están todos ahí Mirá, primer plano ¡Todos divinos! Ahí, muy bien Vamos, todavía Pero gracias a mi equipo Grande, Cate Señores El aplauso Para la señora Caterine Fulop Para la señora Rodríguez 22 puntos Hasta ahora Hoy tenemos A Elin Hasta acá El puntaje de ellos Es 27 Y el voto secreto De Graciel Alfano Es un 10 ¡Bravo! 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 ¡37! Carmen Barbieri Leandro Encelo Siguen bailando Por un sueño Votación Pareja número 4 Florencia De la B Martín De la Iglesia 26 Y el voto secreto Es un ¡10! 36 Florencia De la B Martín De la Iglesia Siguen bailando Por un sueño Votación Pareja Número 17 Celina Rucci Matías Ayago Hasta acá 26 Y el voto Secreto Es un ¡10! Celina Matías Ayago Siguen Bailando Por un sueño Muy bien Votación Pareja Número 9 Gustavo Guisén Abigail Pereira ¡Bravo! Ídolo Hasta acá 27 El hombre Jazz Y el voto Secreto Es un ¡9! ¡Bravo! ¡Bravo! Gustavo Guisén Miguel Miguel Pereira Siguen Bailando Por un sueño Votación Pareja Número 14 Ayayay Paula Robles ¿Es ella? Claro Con el sombrero Yo tampoco La reconocí Y Franco Tabernero Hasta acá 26 Y el voto Secreto De Graciel Alfano Es un ¡10! ¡Bravo! Ahora sí 36 Paula Robles Franco Tabernero Siguen bailando Por un sueño Muy bien Entran en la sexta semana Votación Pareja Número 3 Nosotros Dice Rocío Rocío Guirao Díaz Nicolás Villalba 25 Y el voto Secreto Es un ¡9! ¡Bravo! Muy bien 34 Rocío Nicolás Villalba Siguen bailando Por un sueño Votación Pareja Número 12 Carla Conte Damián Duarte ¿Qué? Colte B 24 Y el voto Secreto Son ¡9! ¡Bravo! Carla Conte 33 Damián Duarte Carla Conte Siguen bailando Por un sueño Votación Pareja Número 13 A ver A ver Soledad Fandiño Somos nosotros Lucas Álvarez Márquez 25 No lo pueden creer Y el voto Secreto Es un ¡8! ¡8! ¡Ya paro Chicos! Soledad Y Lucas Siguen bailando Por un sueño Muy bien Menos malos Votación Pareja Número 20 Victoria Yoneto Adrián Sánchez 23 Y el voto Secreto Son 10 ¡Nueve! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Victoria y Adrián Siguen bailando Por un sueño Votación Pareja Número 8 A ver Juana Repeto Esteban Hernández Diosa 23 Y el voto Secreto Son ¡Nueve! ¡Bravo! 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 32 Juanita Y Esteban Hernández Siguen Bailando Por un sueño Muy bien Votación Pareja Número 10 Paula Morales Marilete Cósmico Y Alejandro García 23 Y el voto Secreto Son ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Bravo! 32 Paula Morales Alejandro García Siguen Bailando Por un sueño Votación Pareja Número 15 Liz Solari Daniel Mesa Sánchez 22 Y el voto Secreto Es un ¡10! ¡10! ¡Bravo! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Me gasto! 32 Siguen Bailando Por un sueño Señores Sí Votación Pareja Número 11 La señora Katherine Fullop Somos nosotros Cayó El Mondongo Y el señor Rodrigo Esmeya 22 Y el voto Secreto Es un ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Bravo! 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 31 Cater y Fullop Rodrigo Esmeya Siguen Bailando Por un sueño A ver Marci Votación Pareja Número 19 Ahí está ¡Oh! Sí Sos vos Con el voto Que llega De Noruega Señores Votos fríos Panamericanos 22 Para Facundo De Palo Y Nazarena Vélez Y el voto Secreto Es un ¡Nueve! ¡Bravo! Nazarena Y Facundo Siguen Bailando Por un sueño De lo que juega Osorio Nueve Votación Pareja Número 18 Sin chistes Por favor Tiene uno más Marcelo ¿Qué hace? Se hace el chirolita A ver Y te quejabas De mí Señores Es igual De verdad Mil disculpas Sí Pídale disculpas Mañana Vamos a hacer Una misa De desagravio Gracias Marcelo Señores 18 Pareja Número 18 Hasta acá 22 Ahí está Y el voto Secreto Son ¡Ocho! ¡Bravo! Matías Alesi Cisela Bernal Siguen Bailando Por un sueño Señoras Y señores Entre la pareja Número 1 Rocío Marengo Iván González Cabrón La número 2 Ileana Calabró Maxi Diorio La número 5 Nina Peloso Facundo Masay La número 6 Carolina Ultra Nicolás Tadioli La número 7 Rodrigo Leiguera Barrios Y Stefania Canedi Y la pareja Número 16 Daniel Agostini Y Virginia Gallardo Entre Estos 6 Están Los Sentenciados Lo vamos A saber Después La pausa Vamos a la pausa Ya volvemos Señores Vamos a ver Cuáles son Los sentenciados Señores Juntaje Pareja Número 2 Iliana Calabró Y lo agarramos Bostezando A Maxi Diorio Y también Con el esfuerzo Que hizo Señoras y señores 21 Y el voto secreto Es un 8 Quiero decirles Maxi Y Liana Están salvados Siguen bailando Por un sueño Bravo Ahí va 29 Muerta Pareja Número 16 El que llega 29 Se salva Ya lo digo ¿Qué hace 29? Como lo ñoqui Tiene que ser 8 O más Vamos Dani Con menos Hay que esperar No digo que estén sentenciados 21 Y el voto secreto De Graciel Alfano Es un 8 Daniel Agostini Y Virginia Gallardo Siguen bailando Por un sueño 7 vidas Vamos Dani Quedan 4 parejas Vamos a la votación De la pareja Número 1 Rocío Marengo Iván González Cabrol 19 10 ¿Cuánto tienen que hacer? Con 10 estarían salvados Con 9 tienen que esperar Y con 8 para abajo Quiero decirles que Podrían quedar sentenciados Difícil ¿Eh? Está complicado Está en el horno Señores 19 puntos para Rocío Marengo Iván González Cabrol Y el voto secreto Son 8 Ay, 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 ay Yo te puedo Señores Primera pareja sentenciada Rocío Marengo Iván González Cabrol Vamos Iván 27 puntos Votación Pareja número 6 Carolina Ultra Nicolás Tadioli Vamos Caro Quiero decirles que tienen 19 Tienen que sacar 9 O 10 A ver 19 Y el voto secreto es un A ver, Maricino Por Dios Ay, ay, ay 8 Señores Segunda pareja Sentenciada Ay, ay, ay Carolina Ultra Nicolás Tadioli Segunda pareja sentenciada Ay, ay, ay Qué momento, Marcio ¿Y ahora? Votación Pareja número 7 Wow Vamos, Rodri Rodrigo Leguena Barrios Vamos, chicos Vamos Estefanía Canedi ¿Con un 8? Vamos, campeón Vamos con el 9 Vamos ¿Cuánto tiene? Tienen 6 20 Necesitan 8 9 O 10 Vamos, con un 8 Con un 8 Zafan Un 8, por favor Señores Vamos Estefanía Canedi La Higuena Barrios Voto secreto Son Ay, ay, ay Dale, Marcelo 7 7 7 Vamos, campeón La Higuena Barrios Estefanía Canedi Están sentenciados También Tres parejas sentenciadas Última pareja Voto secreto De la señora Graciela Alfano Para la pareja De Nina Peloso Y Facundo Macei 10 y 9 Nina Peloso Necesita Con un 8 Está sentenciada Menos también Necesita un 9 O un 10 El voto secreto Hasta acá tenemos Tres parejas sentenciadas Vamos, Nina Voto secreto De la señora Graciela Alfano Voto secreto Del jurado Para Nina Peloso De son Ay, ay, ay ¿Cuánto? ¿Cuánto, Marcelo? Dígalo ¿Con cuánto se salva? Ay, Marcelo ¿Con 9 o 10? 9 o 10 Ay, ay, ay Tire para arriba El voto secreto Son 9 9 Señores 28 Chosabó Y si querés que se queden Rodrigo Rodrigo Laiguena Barrios Estefanía Canedi Mensaje de texto Con la palabra Baila Estefi Estefi Al 13 013 Señores Teléfonos abiertos Hasta acá Llegamos Con el programa El lunes El jurado Va a salvar A una pareja Y dos Se van a someter A la votación De ustedes De la gente Que nos ve Todas las noches Aquí en la pantalla De Canal 13 Nada más, señores Hasta aquí llegamos Que tengan un lindísimo Fin de semana Gracias a Etiqueta Negre Por vestirme siempre Gracias a ustedes Por el cariño de siempre Los queremos mucho Estamos muy felices De estar haciendo este programa Aquí en la pantalla De Canal 13 Gracias, señora Graciela Alfano Gracias, Jorge La Fauci, querido Gracias, Moria Gracias, señor Gerardo Sofobis Gracias a todo Este maravilloso elenco El lunes Bueno, Gerard Mon Le va a ir dando Por un sueño Nada más Muchas gracias Que tengan un lindo Fin de semana Chao Hasta el lunes Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao